La Municipalidad Provincial del Santa modificará su organigarama institucional. En la comuna se crearán cuatro nuevas gerencias para mejorar el sistema de atención a los usuarios y para ordenar ciertos sectores que estaban desatendidos por depender de otras jefaturas. ¿Desde cuándo se va a empezar a ejecutar? El MOF se está programando, una vez que se apruebe el ROF, el procedimiento es ahora el MOF. Entonces el MOF se va a aprobar en las siguientes sesiones. Una vez que esté hecho, aprobado también por sesión de consejo, inmediatamente se pone en operación. ¿Va a haber cambios también en las gerencias? ¿Va a haber una evaluación de personal? ¿Qué creo que ha anunciado el alcalde? ¿Había un periodo de creación de la gerencia del medio ambiente? También se está, claro que sí, se ha integrado, es parte de la reestructuración de la municipalidad. Entre las gerencias nuevas que se crearán destacan la de transporte, que servirá para desplazar las constantes críticas a la gestión de sus jefes que dependían de la gerencia de servicios públicos. También está la oficina del medio ambiente. Las cuatro nuevas gerencias seguirán siendo cargos de confianza. ¿Eso va a implicar más contratación de personal, gerenta? ¿Incremento presupuestal? No se ha llegado a incrementar presupuesto, el incremento presupuestal es mínimo casi. Digamos, obviamente cuando tú incrementas gerencias, el personal tiene que incrementar. Y aquí obviamente también tenemos que ver que las gestiones anteriores no han previsto, no han previsto de repente una estructuración orgánica adecuada. Yo creo que eso es materia de que muchas funciones se han juntado a través de una sola unidad. Y eso obviamente no optimiza el trabajo a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido no se ha podido hacer más. Y el objetivo del alcalde, pues obviamente ha sido organizar la municipalidad. Y parte de esos objetivos creo que los han visto en esta sesión. La gerente municipal, Palmela Bermúdez, descartó que se vaya a incrementar masivamente el personal para que trabaje en estas áreas. Lo que sí habrá es una modificatoria en el presupuesto. El incremento de personal creo que ha estado enfocado al tema de CAS, ¿no? Que ya se dijo también que ese personal de CAS ha sido prácticamente lo que ha dejado las gestiones anteriores. Y que en algún momento, precisamente por la modalidad de contratación de las gestiones anteriores, no la del doctor, sino las anteriores, han logrado que de repente el personal perdure y logre una contratación pues casi estabilizada. ¿Cuánto personal más se contrataría con estas nuevas gerencias? No, o sea, nosotros simplemente estamos dividiendo las gerencias. Eso no implica, porque las unidades continúan, por ejemplo, les voy a decir, transportes. Tenemos la gerencia de transporte como gerencia, pero la unidad sigue con el mismo personal, con la misma cantidad de personal que se quería. También habrá cambios de gerentes previa a evaluación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!